¡Lucianita! Un poquito más al centro. ¡Ya está! ¡Oh! ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Eso es tuyo! ¡Feliza! ¡Seguimos con balones de precisión! ¡Armiste allí! ¿Nos podrían decir cómo dar los puntajes hasta el momento, por favor? ¡No esto! ¡Cómo no! ¡Aquí están los puntajes! ¡500 para los combatientes! ¡200 para los guerrilleros! ¡200 que tienen ustedes bien cuestionables, la verdad! ¿Cuáles? ¿Los que ganamos por el gol o el puntaje? No, 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 no. Los que ganaron, no, porque el jugo está bien. Los que ganaron afuera cuando cancelaron el juego por un tema de seguridad. Bien cuestionables, la verdad. Pero bueno, son decisiones que se toman y hay que reírse cuando toman ese tipo de decisiones. ¡Balones de precisión, Mr. G! Es verdad. Muy bien. Vamos a empezar el siguiente juego, Renzo. ¡Ronda masculina! Y vamos de inmediato con ellos. ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! Ya saben que... ¡Balones de precisión! ¡Feliz con el juego en esta guerra! ¡Bien, bien! ¡Eso, Capana! ¡Sigan, sigan! ¡Igualito, igualito! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, vamos! ¡Asegura, asegura! ¡Eso, Capana! ¡Bien, bien, Kino! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos, Rafa, vamos, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Asegura el cubo! ¡Con lo que lo vio! ¡Con lo que lo vio! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Balones de precisión! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Ya lo tenías! ¡Ya lo tenías! ¡Patricio! ¡Sí! ¡El único Capitán que hay en todo el programa! ¡Ronda femenina! ¡Patricio! ¡1 a 0 el marcador está ganando los guerreros! ¡Vamos, chicos! ¡Estás viviendo la gran semifinal de esta guerra! ¡Mr. G! ¡Estamos lunes, ah! ¡Estamos lunes y miren cómo estamos ya! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Dos mío! ¡La cancha limpia! ¡3, 2, 1, va! ¡No, palpita! ¡Eso, palpita! ¡Qué palpita! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Milú! ¡Primer cubo, vamos! ¡Hágalo bien! ¡Colóquelo bien! ¡Asegúrese de colocarlo bien primero! ¡Bien colocado! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien Rose! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Milísemena, vamos! ¡Vamos, Milísemena, vamos! ¡Vamos, Milísemena, vamos! ¡Colóquelo bien! ¡Vamos, vamos! ¡Colóquelo bien! ¡Colóquelo bien! ¡Colóquelo bien! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, bien Lu! dale la meli, dale melissa idiota lanza melissa lanza melissa un poquito menos u, un poquito más hay que hacer porque pasa es que pasa penosa Sigue Melissa, Paraadela y la Diosa Sigue melissa Come само este es tuyo. Vamos Y Luciana Bien Lucianita Un poquito más al centro Ya está ¡Feliza! ¡Eso es tuyo! ¡Feliza! ¡Ronda Bigs empiezan los hombres! ¡Balones de precisión Mr. G! ¡Ronda Bigs empiezan los hombres! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Los nervios de punta! ¡Los nervios de punta! Queremos llevarnos ese plato Ese plato de la semifinal ¡Está la Bomba Balada en lista! ¡Ronda Bigs empiezan los hombres! ¡Vamos Guacho! ¡Vamos Guacho! ¡Vamos Guacho! ¡Eso! ¡Vamos Guacho! ¡Colóquelo bien! ¡Colóquelo bien! ¡Asegura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está fuera ese bloque de Ignacio! ¡Bien Paloma! ¡Siga Paloma! ¡Siga Paloma! ¡Siga Paloma! ¡Eso! ¡Vamos Gino! ¡Asegura! ¡Hay ventaja! ¡Pero hay que colocar todavía ese culo! ¡Sigue! 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 ¡ístakura! ¡En su especialidad! ¡En 2, en 2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-in1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1b0-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-1-3-2-2-1-2-1-2-2-1-2-2-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-3-2-2! Cuando estás viendo que algo no está en su lugar, grita fuerte. Por favor, porque perdemos tiempo. Perdemos tiempo y perdemos un punto. Ronda masculina. 3, 2, 1, más. Eso va, huele, guacho. Vamos, huele, guacho. Vamos, guacho. Asegura el cubo. Vamos, vamos, vamos. Asegura el cubo. Asegura el cubo. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Vamos para el lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Colócalo bien, colócalo. Eso, ya está. Bien, bien, bien. Vamos a repetir el plazo. Vamos, vamos. Patricio, vamos. Patricio, vamos. Con calma, con calma. Patricio lanza. Voy, voy, con calma. Patricio, otro, otro, vamos. Gino, 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 Patricio. 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 Vamos. Hay un capitán acá. Sí, ah. Ronda mix empieza las mujeres. Vamos, palomita. Ronda mix empieza las mujeres. Semana de crán, semifinal de esta guerra. Cumplimos nuestro décimo aniversario. Avise, por favor, Francesco. Tres, dos, uno, más. Amidu, Amidu. Eso, Paloma. Eso, Paloma. Eso, Paloma. Tú puedes, tú. Huele, 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 huele. Bien, Paloma. Bien colocado ahora. Coloca la cámara. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahí, pala. Vamos, ahí, pala. Está bien, Ignacio. Tres, rápido. Eso, pala. Eso, pala. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ya, 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 ya. Bueno, eso, vamos. Sigue, 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 sigue. Vamos, Rosangela. Nadie, Memeli. Con calma, Rosangela. Ahora sí. Meli, vamos, recicló. Colócalo bien. Está, ya, ha visto, bueno. Ok, vamos, vamos. Mucho, mucho. Un poquito menos. Melisa y Rose. Sigue, sigue, no te confíes. Está bien, vamos. Vamos, vamos. Va despacito, va despacio. Melisa. Ay, ya, vamos, Rosangela. Tú puedes, Melisa, tú puedes, Melisa. No pierdas, pierdas. Voy a preparar la siguiente, voy a preparar la siguiente. Vamos, Memeli. Agarra la siguiente, agarra la siguiente. Meli, está, Melisa. Es la diosa. ¿Cómo se le conoce? Como la diosa. Si molestan tus gritos, bajan el volumen. Ronda mixta, empiezan los hombres. Envidiosa. Para las envidiosas. 4-1 es el marcador, semana de gran semifinal, este que entra. Vamos con una nueva ronda mixta. Los equipos luchan por tener más días ganados en la semana. Gran semifinal para ir con un tal revisional. O la gran final de esta guerra. 3, 2, 1, vamos. Lle, 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 Lle. Bien, Paco. Vamos, vamos, asegurando que eso es Pacundo. Vamos, Pacundo, con cuidado. Vamos, Pacundo, ya está con el otro. Bien, vamos, vamos. Bien, Palomita. Vamos, Palomita. Vuelve, Paloma. Vuelve, Paloma, vuelve. Dale, ponlo bien, ponlo bien. Ya está, ya está, ya está. Bien, Capana. Sigue. Vamos, vamos. Bien, Gino. Nada, está dicho, Gino. Gino. Ahí va. Gino también. Gino lanzó. Sí, eso, agarra la siguiente. Patricio también falla. Uno, dos. Gino, la pelota se abre. Uno, dos. Patricio quiere Gino. Eso. Ahí va, ahí va. ¡Eso! ¡Eso! ¡Fala la boda! ¡Eso! Ronda masculina. La ropa en la campana, pues, hijita, en la tilería. Cuatro a dos, el marcador. Semana de gran semifinal de esta guerra. Festejamos nuestro décimo aniversario. Así, con competencia pura. Así, con competencia pura. Ronda masculina. ¡Vista aquí! Palones de precisión. ¿Cómo es este juego, Vista aquí? ¡Epectacular! Tres, dos, uno, más. Vamos, Huguito. Eso, vamos ahí. Bien para lao, bien para lao. Bien para lao. Eso, Seis ahí para lao. Huguito, ven, ven. ¡Bien, Zahil! ¡Campana, bien! Huguito, ven, regresa, regresa, regresa. ¡Eso, guacho, eso, guacho! ¡Eso, guacho, eso! Vamos, 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 vamos. ¡Va a colocar todo el guacho! ¡Campana, bien! Ahora, vamos. Vamos a ponerlo bien. Asegurado. Con calma. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Asegure, asegure! ¡Asegure, asegure! ¡Patricio Parodi, Patricio Parodi! ¡Vamos, calma Patricio, vámonos! ¡Patricio Parodi! Este juego terminado por cinco a dos, lo ganado de los guerreros. ¡La pelotita, la pelotita! ¡Muy bien! ¡Ay, la pan es el círculo! ¡Qué orgullo! Hace el dado. A ver, Hugo. ¡No fuera, ojo! Se viene el circuito y cada enfrentamiento tendrá un lanzamiento de dados.